Tú eres mi universo Tus ojos son perfectos Intento describirte con esta canción Y confieso que no encuentro la forma pero sí la razón Y tú, tú me llenas Me llenas de amor Pero tengo algo que decirte Pero tengo algo que declarar Quiero de tu mano andar Quiero verte despertar Nada más para contigo a mí Quiero amarte, besarte hasta la eternidad Quiero que sepas mi corazón contigo está Tú, tú me encantas, me fascinas Tu sonrisa me hechiza, tu boca me cautiva Tú, tú me seduces, me cautivas Tu mirada no la entiendo, es la única exclusiva Intento descubrirte Eres un enigma sin explicación Intento seducirte Entiende mis señales, te lo pido por favor Y tú, tú me llenas Me llenas de amor Pero tengo algo que decirte Pero tengo algo que declarar Quiero de tu mano andar Quiero verte despertar Cada mañana junto a mí Quiero amarte, besarte Hasta la eternidad Quiero que sepas Mi corazón contigo está Mi corazón contigo está Dame tu amor Que yo te quiero para mí Lo pido por favor Te quiero junto a mí Quiero de tu mano andar Quiero de tu mano andar Quiero verte despertar Cada mañana junto a mí Quiero amarte, besarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quiero que sepas Mi corazón contigo está